¡Plaqui Guapo! Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues, bien. Bien, después de algunas semanas de retos importantes de vida, que al cabo lo que te enseñan es que, pase lo que pase, tú tienes que tener un poco de control de tus emociones, porque si no, no puedes funcionar. Entonces, una cosa a la vez. De acuerdo, pero yo creo que hay momentos en donde uno hace catarsis a partir de un gran gozo o de una gran pena, y que tienes que dejarte llevar a partir de eso, porque si no, llega un momento en donde el control de emociones llega a ser hasta doloroso. Fíjate que yo ayer lloré, lo que hace muchísimo tiempo no había llorado. Nosotros tuvimos una mascota muy querida que se llama Lasca, un Bernés de la Montaña que llegó chiquititito con nosotros, con mis hijos y conmigo. ¡Uy, yo me acuerdo! ¡Preciosa! ¡Me acuerdo muy bien! Una cachorrita divina. Y bueno, empezó a presentar tumor número uno, tumor número dos. Hay una cantidad de verneces de la montaña que tienen mucho, pero mucho, mucho cáncer. Durísimo. Entonces, pues ya presentaba metástasis en todo el cuerpo, ya presentaba tumores en todo el cuerpo, entonces no había más que dormirla para que evitáramos el sufrimiento. Y ayer a la una de la tarde, una y media empezó el proceso. Hicimos un proceso muy hermoso, le escribí una carta, estuvimos cerca de ella, pero uf, haz de cuenta que abrió, abrió la caja del llanto durísimo. No, a ver. Es que a todos los que hemos tenido mascotas sabemos que, como dice Luis Romano, un amigo mío, vamos a saber que van a acabar sin vida, pues, pero somos tan amorosos que queremos amarlos y que ellos nos acaban amando a nosotros. Así es. Bien bonito. Hablabas del gato Bonifacio. Acuérdate que antes del gato Bonifacio yo tuve a mi gato de tres patas. Uy, cómo sufrió el pobre gato. El gato de tres patas, claro. Y yo le decía a Vic que lo admirable de ese gato era que nunca se dio cuenta que solo tenía tres patas, y que vivía y corría y hacía lo mismo que un gato con cuatro patas. Él sí podía decir que, ¿cómo es el refrán? No le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. No necesariamente, sinceramente. Y el gato, muy parecido a tu mascota, comenzó con un tumor en la zona en donde tenía que estar la pata, y luego pues ya lo operaron, le quitaron el tumor, hizo metástasis y murió. Y yo, obviamente, la tristeza es enorme. Y luego llegó el gato Bonifacio, y ve lo que personaje es. Ay, divino. Así es. Y tiene su cuenta de Instagram. Ay, síganlo a Bonifacio el gato. El Bonifacio, sí, claro. Bueno, mi flaqui guapo, ¿qué onda con lo de Chris Rock? Fíjate, vamos, tiene distintas capas de lectura. El sábado en la noche, Netflix hizo su primera transmisión en vivo a nivel mundial, Aguas. Ya comenzaron a hacer contenidos en vivo. Aguas. Primera. Vamos a dejarla aquí en una cajita para un poco más adelante. Entonces, su primer evento en vivo fue un show de stand-up de Chris Rock, que además lo promovieron como el primer stand-up en donde Chris Rock iba a hablar del incidente de los Oscar de hace un año. Recuerden que el premio Oscar será este próximo domingo, entonces, pues ya en vísperas de, ya saben que hacen todo tipo de premiaciones, hicieron ayer la de los escritores, hicieron lo de los premios independientes el sábado, pero la gente dijo, quiero ver el stand-up de Chris Rock en donde va a hablar sobre la cachetada que le dio Will Smith. Es un especial de hora y media, dos horas, en donde en un inicio habla de las restricciones del aborto, habla de racismo, habla de las señoras Kardashian, habla de la cultura woke, etcétera, etcétera. Y al final trata el tema de Will Smith. Y entonces dice Chris Rock, a ver, yo solo quiero ver Emancipation, esta película que hizo Will Smith y que está en Apple Plus, solo para ver cómo golpean a Will Smith. Yo admiraba a Will Smith, yo realmente lo veía como un gran actor y lo que hizo Will Smith en realidad fue tomar revancha de algo que pasó en su vida en donde yo no tenía, yo no tenía Bel en el entierro en esos deslices. A ver, Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith hacían una serie de programas para el internet que se llamaba The Red Table algo, ¿no? Era como las confesiones de la mesa roja, porque en su casa tenían una mesa de color rojo. Entonces un día se sientan y ellos hablan de la manera en la cual Will Smith viene de una familia católica, en donde se cree en la monogamia, etcétera, etcétera. Y entonces Jada le dice, mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero pues ya pasamos mucho tiempo juntos y pues porque el tiempo tiene grietas, el amor acaba. Entonces para que no acabe del todo, pues vamos a abrir la relación. Y Will Smith, pese a estar en contra o en desacuerdo o tener sus pruritos de valores, dice, está bien, vamos a abrir la relación porque quiero que tú seas feliz. Y lo que hace Jada Pinkett es tener una relación extramarital, que de ella sabe Will Smith, con uno de los amigos de su hijo. Entonces lo platican en esta mesa y lo sabe el mundo. Y comienzan obviamente a criticar a Will Smith de, oye, pues cómo te dejaste, mira tú, te pusieron los cuernos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando uno tiene que entender que la gente es muy, pues es libre de hacer en pareja lo que se les pegue la gana siempre que hay un acuerdo. Y eso nos cuesta mucho trabajo de entender para quienes tenemos valores tradicionales. Pero como la gente tiene pues una diversidad de pensamiento, pues pueden hacer lo que se les pegue la gana. El problema, dice Chris Rock, es que pues obviamente todo el mundo decía que Will Smith era la perra. La perra de Jada Pinkett, lo decían en The View y lo decían en los medios y lo decían en las revistas y lo decían en la entrevista, que lo último que pasó es que llegamos al Oscar, yo hago una broma de su esposa y él lo que hace es pegarme. La gente que dice que las palabras duelen más que los hechos, pues que te peguen y vas a ver que no están así, ¿verdad? Y dice, yo nunca, yo no voy a andar llorando con Oprah Winfrey ni con Gayle King, la amiga de Oprah Winfrey, sobre esto. No soy de ese tipo de gente. ¿Yo por qué no le respondí? Porque yo tengo familia, tengo hijos y tengo esposa. Y a mí lo que me dijeron mis padres es, nunca pelees en frente de gente blanca. ¡Ándale! O refiriéndose a gente blanca, gente con privilegios, para que no se diga con toda razón que los afroamericanos son más violentos y son menos educados o tienen menos reacción diplomática que la gente de privilegio. Lo dice muy bien. Y obviamente la gente aplaude a Chris Rock al decir esto y hay una brutalidad de reacciones ahorita en redes sociales a partir de esto. Obviamente, pues no hay ninguna reacción de Will Smith ni de su esposa. Que a propósito, y esto es muy interesante, si te acuerdas, Will Smith llega y le pega. Ajá. Y se regresa y le empieza a gritar, quita el nombre de mi esposa de tu boca. ¿Te acuerdas? Sí. Que lograba alguien que está al lado. Exactamente. En ningún momento de la rutina del stand-up dice el nombre de Jada Pinkett. Nunca lo dice. Está bien, le cumplió. Nunca habló de ella. Nunca dijo su nombre. Pero dejó muy claro lo que él piensa que sucedió. Y que al final de cuentas hay que decir qué forma tan desafortunada de Will Smith un año después. La gente no se lo ha perdonado. Hollywood no se lo ha perdonado. Y cuando tú te pones con un comediante, vas a terminar pasando eso. O sea, cualquier comediante, así te guste o no te guste, si es golpeado, le das el material exacto. Sobre todo por lo que pasó este fin de semana con el comediante Reggio Adrien Marcelo. Si es golpeado, le vas a dar los mejores elementos para hacer bromas. Y qué bueno, de eso se trata. Pues ahí el tema, mi querido Gonzalo. ¿En tu opinión hizo lo correcto? Claro, pues a ver, le dieron 40 millones de dólares. 40 millones de dólares le pagó Netflix por el especial del sábado pasado. Ah, no, no, bueno. Discúlpame, pero dame 40 millones de dólares y aquí también yo te hago un stand-up de quién quieres. ¿No? Te iba a decir como cinco nombres, pero... No, no. No, no, hay bueno. Pero es de tal cual. Mi querido Gonzalo, la nota del día. Pues es que todo, todo lo que está pasando en justamente los programas de comedia, burlándose de los que no son comediantes. No, esperemos un poco lo que va a pasar, fíjense, porque esta parte que decía Chris Rock sobre el privilegio y todo, hubo este fin de semana, ayer en la noche, hubo enfrentamientos en Georgia. Ya, otra vez en Atlanta, fuertes enfrentamientos y recuerden ustedes que Atlanta tiene una cantidad brutal de afroamericanos, así que ahí vamos poquito a poco, ¿no? Nomás para que vean cómo en todos lados se cuecen habas. Bueno, lo de Tamaulipas, los cuatro estadounidenses secuestrados. Tamaulipas, los cuatro estadounidenses secuestran.